Bueno, bienvenidos a todos. Primero tengo que explicar que yo estoy aquí de rebote. Esta presentación del actor tenía que hacerla y estaba convisto que la hiciera. La presidenta de la canal Cantora y Trini, pero por amatales de la vida, en este momento lo que está es bailando sevillanas en la feria de abril. Entonces me pidió el poder delegar en mí, cosa que yo acepté encantado, porque para mí es un honor y es una alegría muy grande, el poder decir algo de mi buen amigo Pepe Buitrao. Bueno, la oratoria no es uno de los dones con que me agració la naturaleza, entonces por eso me permito, y no tengo ningún reparo para hacerlo, en utilizar palabras que otros escribieron en una semblanza de Pepe Buitrao. En esa semblanza, Eusebio Pozo dice cosas que yo las he asignado como mías, porque define muy bien lo que yo siento por Pepe. Lo describe como un hombre bueno y entrañable, que se hace querer por todo el mundo, y que en sus versos se manifiesta como un captor de esencias vitales que en ocasiones parece que viera el alma de las personas. Por eso expresa con extrema facilidad y hondura de sentimientos todas las emociones capaces de ser sentidas por el ser humano. Yo me identifico totalmente con lo que escribió Eusebio y hago mías a esas palabras. El objeto de este acto es hacer la presentación del segundo libro de poemas de Pepe Buitrao. La vena poética de Pepe, yo la conocí, yo no conocía su primer libro, pero, bueno, por circunstancias que no viene el caso a contar, pues se constituyó un grupo de amigos que nos juntamos, solemos juntarnos los primeros sábados de cada mes, a desayunar juntos un chocolate con churros. Y entonces Pepe nos mandó a todos un poema, que es la hoza de constitución de la peña del churro. Disfruté mucho leyéndola, sonreí, me reí. A veces lo vi un poco regañado con la métrica, pero eso me lleva a leeros otro trozo de esta semblanza de Sergio Pozo. Dice que Pepe es un espíritu libre como su poesía. Se sirve de una gran sensibilidad para valor alto. Por lo general no observa normas. Escribe y trama sus versos, estrofas y rimas a su libre albedrío. Otras veces la respeta rigurosamente. Domina todos los géneros. Evidentemente, la miscelánea de Amor y Desamor, que es su primer libro publicado, es precioso y es un compendio de montones de poemas que reflejan sucesivos estados de ánimo, diferentes sensaciones y un poco la vida de Pepe. No me voy a enrollar más, pero sí quiero decir algo que creo que sentimos profundamente todos los que estamos aquí hoy. Y es que, aunque el objeto del acto sea la presentación de un libro, lo que más estamos celebrando en este momento es la asombrosa y bendita recuperación de Pepe, que es el más grande luchador que he conocido y que está ya superando casi del todo todas las adversidades de salud que le han sucedido en los últimos meses. Pepe, nos alegramos mucho por ti, nos alegramos mucho contigo. Dediquemosle un aplauso a Pepe. Hola, buenas tardes, soy Ángel Jiménez, me presento porque se supone que soy el editor del libro que presentamos hoy, Caleidoscopio de José Buitrago. Y digo que se supone, no me considero el editor, soy parte del editorial y habitualmente soy la parte visible porque siempre me toca la agradable compañía del autor y la desagradable función de tener que estar encima de los tablados, de los escenarios, cuando lo que me gustaría es estar ahí abajo. Nada más entrar, le he dicho a Eusebio que estoy ocupando su puesto. Yo creo que sería de lógica y de justicia que Eusebio Pozo estuviera aquí en vez de estar yo. Durante la composición y el trabajo de edición de Caleidoscopio, Pepe no aparecía por la editorial, Pepe estaba convalesciente, pero Eusebio Pozo, que es como un hada madrina, yo creo que honra, honra a todos aquellos que podemos decir que tenemos un amigo, porque decir un amigo es tener a Eusebio cerca, pero honra que Eusebio esté cerca. Estaba continuamente, continuamente visitándonos en la editorial para decir esto no, esto sí, a ver si podemos hacer esto. Todo lo pide con mucha educación, pero mucha insistencia. Si no estuvierais aquí y a mí no me diera vergüenza, diría que es como una mosca cojonera, pero bueno. Yo creo que parte de la labor de este libro hay que agradecérselo a Eusebio, porque de verdad que es el alma de lo que él llama el poeta. A Pepe nunca le dice Pepe, nunca le dice Buitrago, siempre le denomina el poeta. Y eso que Pepe yo creo que tiene un currículum muy extenso, pero Pepe ya es el poeta. Y creo que es el poeta con toda dignidad. Esto no es ni más ni menos que una muestra de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Porque Pepe no acaba en este libro, ni muchísimo menos. Habrá continuidad y habrá muchísima más obra. Hoy, para este acto, se eligió una madrina. Para la puesta de largo de este libro, de esta obra, de Caleidoscopio, se eligió una madrina que es María José Prieto, también una autora de él y de ediciones, y que después yo le he pedido que diga que mañana tiene una presentación y que ella dé los datos de la presentación y de su libro, porque creo que merece la pena. Y todos aquellos que dispongan de un ratito y quieran disfrutar de la literatura, también podrán acompañar a María José. Caleidoscopio es un libro de los que se llevan hoy día, 314 páginas. Hoy se llevan un poquito menos, sobre las 250, pero tiene 314 con un montón de poesías. Pero es curioso que empieza por un poema que se titula Porque el amor tiene alas y termina con una palabra que debería ser el prólogo. Termina con una colección de poemas titulados Ahora. Para que veáis, más o menos, los que no hayáis podido ver la obra, cómo escribe y cómo tiene ese ingenio para terminar un libro, ahora dice así. Ahora, cuando mi vista se pierde en el vacío, incapaz de fijarse en un punto concreto, cuando la vida me rodea de alegres sonidos y encuentro el gozo del sonido en el silencio. Ahora, cuando noto dormidos los sentidos y aún vivo comienzo a sentirme muerto, cuando se acorta la última etapa de mi vida y a mi espalda solo quedan los recuerdos, es hora de dejar paso a la nostalgia, de enorullecerme del bien que haya hecho y pedir perdón por cuanto mal haya hecho. De hecho, es el perfecto cóctel de una vida mezclar satisfacción con arrepentimiento. Sé que el llegar al final de esta partida, Señor, ha sido con tu consentimiento. Por eso, con la fuerza que aún me resta, solo me queda, Señor, darte las gracias por ello. Muchísimas gracias. Señor Valentina. Pues muy buenas tardes y gracias a todos por venir. Pues hace muy poco que conozco a Pepe, pero sé que es una bellísima persona, le leí también su primer libro y me encantó. Tiene una poesía tradicional preciosa, parecida a la mía. Bueno, no tan preciosa, como digo, mucho más preciosa que la mía, claro, está, pero sí, una poesía así parecida. Y entonces, bueno, pues yo he querido hacerle la presentación más que nada de la parte literaria suya. Y antes que nada, pues quería hacer unas reflexiones sobre lo que es la poesía. La poesía es algo que nos lleva al corazón, que nos llega al sentimiento, mientras que la prosa es algo de razón. Por eso la poesía, como nos causa un estado de extrañeza, como nos causa efectivamente es una forma un poco artificial de hablar y de exponer el discurso escrito o hablado, pues utiliza algunos recursos de la lengua, como son, por ejemplo, la métrica, la medida, rima, estrofa, acentos, etcétera, de los versos. Utiliza también, pues, unas figuras retóricas, como metáforas, antítesis, en fin, una serie de cuestiones que la acompañan también para hacer para que esto, pues, llegue más directamente y cause esa extrañeza y esa emoción en el público, ¿no? Aparte de esto, también la poesía, pues, utiliza unos símbolos y también utiliza, así, por ejemplo, pues, el camino en Machado, que es la trayectoria de la vida, o, por ejemplo, la luna en Federico García Lorca, que puede ser que es la muerte. Pues, también, aparte de todo eso, la poesía utiliza también algunas palabras que tienen unas connotaciones especiales, como, por ejemplo, la libertad, soñar, el sueño, en fin, eso cada poeta, pues, le da también su contenido y su significado. Pues, hay una diferencia también con respecto a lo que es la prosa, pero dentro de la prosa distinguimos dos clases, que hay una, es una prosa que sirve para la comunicación útil y que no, y que es bastante espontánea y, en este sentido, pues, no utiliza estos recursos estilísticos y hay luego otra prosa que sí, efectivamente, es, por ejemplo, la novela, el relato, el cuento, etcétera, que utilizan algún recurso estilístico al igual que la poesía, pero menos, porque es una prosa elaborada también. Nosotros podemos ver que la, que, ¿por qué, por qué, efectivamente, hacemos poesía o porque de dónde surge, efectivamente la poesía, pues, la poesía surge de algo que nos haya chocado, que nos haya llegado al interior, como, por ejemplo, la muerte de alguien, las enfermedades, el amor, la patria, ciertos pueblos, ciertas ciudades, un paisaje determinado, la misma literatura, puede ser también, pues, objeto de poesía. Y, efectivamente, es que el poeta, en ese sentido, se tiene que encontrar en un momento en que tenga inspiración, porque no todos los momentos, no en todos los momentos tenemos inspiración, hay determinados momentos en que nos llega esa inspiración. Y es que la poesía, de alguna manera, nos lleva a otros mundos que son diferentes del mundo cotidiano, a mundos de ensoñación, de ensueño, y la poesía, por otra parte, también produce un efecto psicológico que se llama catarsis, y este efecto significa que borra todas las tensiones, todas las tensiones, todos los conflictos internos que podamos tener, pues, de alguna manera, son borrados por la poesía. Y la poesía, por otra parte, podemos decir que también está muy relacionada con la música, con la personalidad, y también con el cuento. Está muy relacionada con la música, puesto que la poesía tiene un ritmo, la estrofa, la medida, todo esto, la rima, todo ello, causa un ritmo, ¿no? Y por otra parte, también está relacionada con el cuento, sobre todo con el cuento infantil, porque el cuento infantil es bastante simbólico, donde aparece, por ejemplo, la bondad, la maldad, la valentía, la lealtad, en fin, todos estos valores, en morales, y humanos. Y todo esto lo tiene también la poesía, que efectivamente está llena de simbolismo. Y por último, por ejemplo, pues la poesía también está muy relacionada con la personalidad, con la personalidad del propio poeta. ¿Por qué está relacionada? Pues porque efectivamente la poesía produce una serie de sentimientos muy variados y muy diversos, y también porque el propio poeta a través de la poesía proyecta su personalidad y entonces funciona como si fuera un test proyectivo. Una vez que se lee el libro de él, de este poeta, por ejemplo, de Pepe o de cualquier otro poeta, pues podemos saber cuáles son sus tendencias, cuáles son sus aspiraciones, si tiene, es decir, qué clase de ideología tiene, cómo es su interior, se puede analizar todo. Y efectivamente, en la poesía, por ejemplo, aquí de Pepe, pues podemos ver que es una persona muy equilibrada, puesto que las frustraciones a lo largo de los poemas que vamos viendo o que hemos visto o tal, pues se ve que las afronta de una manera muy positiva. La poesía verdaderamente, pues ha pasado por una serie de etapas a lo largo de la historia. Está muy relacionada por una parte con la sociedad en que vivimos y por otra parte también con la ideología y con la personalidad del propio autor. Con la sociedad en que vivimos, pues claro, naturalmente, por ejemplo, en la Edad Media pues había muchos poemas que todos se relacionaban con Dios, con la muerte, tal, y en otra época pues se relacionaban con el tema utópico de aquella. Por ejemplo, el Renacimiento pues con el Carpe Diem, había con Disfruta el día, en fin, todo aquello, también se relacionaba mucho. Y los temas, por ejemplo, a partir de la generación del 27, pues la poesía se relaciona también mucho con la tecnología, con el mundo de las máquinas, de tal, una poesía humanizada o deshumanizada. Es que la poesía ha pasado por muchas etapas, por una etapa popular durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento. Luego por otra etapa que era mucho más culta a partir del Renacimiento con la introducción de nuevos metros como el soneto, silba, estancia, etc. Y luego después llegamos también a las vanguardias de los años 20 con la generación del 27 y demás, donde efectivamente hay un gran desorden y una pérdida de valores morales también. Y todo esto ha dado que la poesía, por ejemplo, sea más desordenada también y completamente diferente a lo que es la tradición. Porque alguien dijo también matemos el claro de luna, quiere decir, que se ponían en contra de lo que era totalmente romántico. Pero dentro de estos poemas de esta época, por ejemplo, había una vena más clásica y otra vena más vanguardista. Por ejemplo, pues tenemos un poema de Jorge Guillén que se titula Todo más claro. Dije, todo ya pleno, un álamo vibró, las hojas plateadas sonaron con amor, los verdes eran grises, el amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento, con tal admiración que se sintió cantada bajo el viento la flor, crecida entre las mieses más altas. Era el diocentro en aquel instante de tanto alrededor quien lo veía todo completo para un dios. Dije, todo completo, las doce en el reloj. Bueno, es una poesía que más bien no habla de cosas humanas, tiene una emoción pero tampoco es romántica. Hay un momento en que la poesía se confunde a veces con la prosa y en estos poetas de la generación del 27 pues hay algunos como por ejemplo Damas o Alonso en Los hijos de la ira que tiene un poema en el que parece verdaderamente una prosa totalmente prosa pero incluso con unas características depresivas demasiado agudizadas como Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en ese nicho en el que hace 45 años que me pudro. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De todas maneras después de la guerra pues hay dos tipos de poemas que son los poemas la poesía arraigada y la poesía desarraigada. La arraigada es aquella en la que el poeta se encuentra totalmente satisfecho con su vida todo esto y habla de temas tradicionales mientras que la desarraigada es una poesía violenta en la que el poeta se encuentra completamente no satisfecho con su vida insatisfecho. La poesía de Pepe por ejemplo pues es una poesía que es de tendencia clásica más bien popular y es una poesía arraigada porque es una poesía en la que él se encuentra perfectamente bien con él mismo con la vida y con todo esto a pesar de todas las cosas que haya pasado buenas y malas igual que todo el mundo. Entonces entre los rasgos de la poesía de él se encuentra uno que es muy interesante bueno es una poesía muy variada que habla de todo porque los temas son súper variados pero es una poesía también esencial porque está libre de la hojarasca retórica es decir no tiene demasiada retórica pero es una poesía muy buena muy emotiva muy sentida que va directamente al grano efectivamente de las cosas porque en el fondo tiene una chispa realista muy profunda y esto es bastante importante claro es una poesía por otra parte sencilla de leer puesto que su lenguaje pues es un lenguaje literario elaborado pero muy sencillo por otra parte también es una poesía como ya he dicho arraigada tiene rasgos humorísticos tiene rasgos filosóficos claro su poesía es bastante filosófica puesto que habla muchas veces o en la mayor parte del tiempo de lo que es la vida en general y también de su vida en particular es una poesía humorística sobre todo y tiene mucha ironía sobre todo cuando habla de ciertas cuestiones literarias con las que se mete o también con ciertas cuestiones sociales o también con ciertas cuestiones políticas y la verdad es que en este sentido su poesía es muy humorística el humor es un mecanismo de defensa psicológico muy importante es de los mejores que hay puesto que evita la frustración que lleva a la persona más o menos al equilibrio psicológico el humor es muy importante como mecanismo de defensa también podemos ver que su poesía es una poesía bastante moralizante porque da recomendaciones porque no se habla de todos los avatares que le han pasado tanto buenos como malos y da recomendaciones digo que es una poesía verdaderamente moralizante tiene dos finalidades por una parte es moralista pero por otra parte también es muy didáctica porque se aprenden muchas cosas de los poemas por ejemplo que dedica a Toledo que dedica a otras a otras ciudades o a árboles o a plantas es que hace también un uso de un vocabulario un uso muy grande de un vocabulario como muy extenso tiene muchísimo vocabulario esto es una cosa muy interesante y muy cultural y no sé pues por otra parte su poesía también es muy humana porque siempre habla del hombre e incluso cuando habla de árboles plantas de ciudades de ríos todo esto siempre lo relaciona con el aspecto humano y por eso me parece una poesía verdaderamente como muy completa tiene además un profundo sentido religioso y bueno pues yo por una parte también me ha parecido que su poesía se puede comparar un poco con los personajes de Anderson del cuentista Anderson porque hablan los árboles hablan los ríos hablan los objetos los vegetales es muy bonita o sea por otra parte es que tiene como una especie de belleza pues una belleza es que tiene mucha belleza efectivamente porque además personifica todo y esto es una de las figuras retóricas que él utiliza más que personifica todo y entonces esto lo hace como más vivificante a todo mucho más vivo aparte de esto también su poesía es existencial pues es existencial porque efectivamente nos habla de todos los avatares de la existencia de los malos ratos que pasamos de los buenos y de por eso efectivamente al ser su poesía como tan contrastada pues utiliza por eso una figura retórica con mucha profusión y que es la antítesis lo bueno y lo malo el día y la noche la vejez y la juventud es decir esa antítesis es el que está ahí siempre en su poesía ¿no? para decirnos todo esto todo esto que hay en la vida y que por otra parte esta antítesis completa completa la vida completa es el complemento de toda la vida pues luego quería deciros también que vamos a hablar un poco de los motivos de los motivos o de los temas los temas son verdaderamente variadísimos o sea tiene unos temas a mí me ha dejado asombrada los temas que es que habla de todo habla del amor habla de la muerte habla de la literatura pues habla de fábulas también habla de ciudades habla de animales habla de vegetales habla de árboles habla de pues que son un montón de temas de paisajes de todo y efectivamente en él se pueden ver muchas influencias pero una gran cantidad de influencias yo diría que a lo largo de toda la literatura han influido en él un montón de autores no lo sé él me dijo que no había bueno sí han salido bastantes autores de estos pero que más que nada le habían salido como de una manera espontánea pero por ejemplo tiene influencia de Jorge Manrique en cuanto al paso del tiempo el paso de la vida que esto es muy curioso porque la mayor parte de sus versos son cortos de arte menor aunque tiene también polimetría largos con cortos mezclados pero el verso corto indica el paso rápido del tiempo como todo es fugaz en este mundo en esta vida o sea que pasa que no te enteras si quieres pero también tiene influencia de la fábula tiene influencia del romancero tiene influencia de Cervantes tiene influencia de Antonio Machado tiene influencia de Miguel Hernández tiene influencia de bueno de muchos del teatro también de lo que le pega porque en algunas de García Lorca porque digo que en algunos poemas parece que se parece mucho al teatro de Lope de Vega cuando ves una obra clásica del teatro de Lope de Vega por la antítesis eso por el paralelismo y todas las cosas que utiliza Lope de Vega a muchas veces entonces de todo incluso tiene influencia también de Ramón Gómez de la Serda entre legerías porque ese cariz irónico así simpático y humorístico pues es muy importante también incluso tiene influencia de Becker de todo vamos que es que su poesía tiene influencia de todos los autores a lo largo de la literatura y símbolos pues tienen también muchos yo he sacado algunos a leer su obra he sacado por ejemplo nubes negras nubes blancas pues nubes negras indica todo lo malo que te puede pasar en la vida las nubes blancas todo lo bueno que te puede pasar en la vida corderos y lobos pues igual los corderos indican las personas buenas los lobos las personas malas hablando un poco de la hipocresía que existe en todo esto en la vida pues eso la vela por ejemplo la vela pues es el símbolo de la vida además hay una poesía que luego la leeré que habla de eso de la vida de comparar la vida con una vela pero luego no sé qué más bueno el sol puede ser Dios también le he sacado eh que más no sé qué más cosas hay por aquí hay un montón de símbolos que ah sí también otro símbolo que me acuerdo ahora era la primavera verano otoño invierno las estaciones pues significa más o menos todas las etapas de la vida de la primavera que puede ser quizás la niñez pero luego ya cuando llega el invierno parece ser que ya el poeta se encuentra como más cerca del Dios es decir es una vejez muy 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 avanzada ya en la que casi va a pasar a otro mundo según él claro es un poco subjetivo y bueno la finalidad que yo veo realmente es doble una parte es una finalidad moralista porque quiere enseñar enseñar cosas pero de la vida no una pragmática moral pero también tiene una finalidad didáctica por el hecho de que al leer todas sus poesías aprendes un montón y entonces esto es muy interesante que también tienen una serie de rasgos culturales pues estupendos en cuanto al estilo el tono el tono tiene también variedad de tonos efectivamente en todas sus poesías tienen un tono normal alegre por una parte cuando habla de poesía pues que ahora mismo no me acuerdo exactamente pero sé que algunas tienen un tono normal luego tiene otros que son solemnes tiene tonos solemnes sobre todo cuando él se enfrenta a la muerte es un tono solemne también tiene tonos satíricos y monísticos pues cuando habla a lo mejor de los banqueros de cosas de estas políticas de tal eso pues tiene tonos satíricos y cuando está recordando cuando recuerda cosas de su vida pasada y todo esto pues tiene un tono nostálgico pero quería decir también que este tono nostálgico no es mucho no es mucha la nostalgia que tiene tiene una nostalgia discreta en este sentido lo comparo un poco con las poesías de Becker porque Becker era un hombre no violento o sea que se resignaba con todo lo que le venía encima y entonces a Pepe lo comparo un poco igual también puesto que ese tono nostálgico es una ligera nostalgia si fuera mucho mayor no sería muy normal pero ya como es una persona muy equilibrada y muy normal pues tiene ese tono quiero decir que es así en cuanto a la versificación pues lo mismo que en cuanto a los temas tiene una versificación muy variada tiene muchos o sea hay mucha variedad de versos lo que pasa es que él hace tiene mucha libertad a la vez en todos sus versos porque a partir de las ya consabidas cuartetas o redondillas o sonetos pues él agrega o quita sílabas es decir bueno sí porque luego en el modernismo por ejemplo hay sonetos de 14 sílabas cuando son sonetos de 11 normalmente pero bueno que él tiene ciertas libertades estilísticas en este sentido pero son todos extraordinarios o sea muy bien muy bien tiene una gran libertad y hay algunos versos que bueno riman a gusto de él por supuesto pero hay algunos que se parecen muchísimo al típico versículo porque el versículo verdaderamente son una serie de versos que pueden ser polimétricos que pueden tener no tener ninguna rima o alguna rima asonante muy poco muy poquita rima y que solamente se ve que son efectivamente versos porque se repiten algunas palabras o algunas estructuras sintácticas que les dan el ritmo o que les marcan el ritmo pero efectivamente él suele tener versos cortos rimas asonantes y un verso muy sencillo muy sencillo igual que su su poesía y quiero decir que su lenguaje que el lenguaje su poesía que también es efectivamente muy muy asequible y bueno pues en cuanto a figuras retóricas sí que también quería decir algo porque son muy interesantes tiene sobre todo una serie de figuras y de recursos estilísticos muy propios del realismo puesto que toda su poesía es muy realista entonces los recursos que va a utilizar también son muy realistas en cuanto a esto de las figuras retóricas hay muchas repetitivas muchas por ejemplo tienen oraciones o sea reduplicaciones palabras que se repiten enumeraciones de sustantivos sobre todo porque afectivación no tiene mucha pero bueno teniendo en cuenta que el libro es muy grande pues efectivamente pero tiene algunos epítetos sobre todo en algunos poemas que son verdaderamente preciosos y también en algunas partes que son que son prosa pero poética elegí una que se llama Cuenca y que a mí me gustó muchísimo me encanta y luego también tiene por ejemplo la antítesis o sea la contraposición de ideas sobre todo cuando habla pues del bien del mal de la juventud de la vejez de tal tiene muchas antítesis también y muchas personificaciones ya digo personificaciones de animales de plantas de objetos él mismo habla con toda esta gente o quiero decir con los animales plantas y todo esto con todos ellos habla como si fueran efectivamente personas ¿no? hay muchas bueno y eso en cuanto a lo que ya he dicho en cuanto al léxico pues realmente es un léxico literario y un léxico muy elaborado pero a la vez un léxico muy sencillo y que se entiende perfectamente y además que la poesía suya es que realmente engancha porque te lees un poema y te dan ganas de seguir leyendo otro y otro y así y efectivamente es un poesía expresiva y emotiva que la hace a base de los pronombres personales que introduce de las exclamaciones e interrogaciones también que hace o puntos suspensivos todo esto le da como una expresividad grande e incluso esas palabras muchas de las palabras que utiliza que son vamos de léxico pues como unas connotaciones muy especiales y que también hace que su obra sea verdaderamente muy un lenguaje muy literario y una obra realmente literaria y que contribuyan por otra parte a esa emotividad del verso en general pues utiliza una rima sonante que es de tipo popular porque ya digo que su poesía es clásica y más bien popular pero preciosa y que llega al alma y esencial bueno ya he dicho las notas de su poesía no solamente utiliza algunos epítetos por ejemplo en algunos de sus poemas sino también algunos adjetivos valorativos que quieren decir bueno desde su punto de vista como ve las cosas pues efectivamente también podemos ver que tiene una gran cantidad de nombres sustantivos abstractos puesto que su poesía está más bien relacionada con la filosofía y tiene una gran hondura de pensamiento tiene verdaderamente una gran hondura de pensamiento su poesía pues me ha encantado el libro la verdad es que me ha gustado muchísimo porque además se ve a través del libro que es una persona buena y que es una persona muy equilibrada y ahora bueno pues vamos a ver algunos a leer algunos de sus poemas que tenía reseñados ¿puedo decir que estoy anonadado? bueno todo esto es literatura no creo que va así bueno aquí tengo una poesía así vivimos la vida en esta poesía el autor compara la vida como una vela igual que la vela poco a poco se va derritiendo y acabando pues la vida también se va desgastando y acaba en la nada claro aquí tenemos un poco la visión de la filosofía de Jorge Manrique y luego que sigue Quevedo y aparte de esto tenemos también una contraposición antitética entre la juventud y la vejez ahora lo voy a leer vamos a ver al igual que la llama de una vela que permanece encendida mientras la mantiene viva su caparazón de cera así vivimos la vida en la juventud erectos irradiando luz desafiantes orgullosos con actitud altanera y voluntad decidida en la vejez decrépitos sin apenas luz vacilantes temblorosos hasta morir como la vela una vez la cera derretida aquí pues hay una serie también de adjetivos que van unos relacionados con la vejez y otros relacionados con la juventud pero que van un poco en plan enumerativo haciendo enumeración ahora hay aquí un poema que se lo dedico expresamente a Eusebio Pozo porque le gusta mucho el poema y a mí también me encanta el poema pues aquí tenemos es el diálogo entre una abeja y la flor tiene bastantes influencias de la fábula hay una personificación de la abeja y de la flor y al final hay una enumeración en la que esencialmente quiere decir que todos nos necesitamos mutuamente y dice de la siguiente manera no eres flor porque bien huelas dijo la abeja a la flor eres flor porque alimentas si no te diera mi néctar dijo a la abeja a la flor tú no serías abeja moraleja todos nos necesitamos porque así lo quiso Dios y así es la naturaleza la flor la abeja tú y yo bueno ese es otro hay otro hay otro poema que me encanta bueno es que todos son encantadores pero he elegido alguno porque si no pues no se puede claro ya sabéis que se llama el río sonríe y calla aquí también el autor hace una personificación del río de la ciudad de Toledo y de algunas algunos edificios más por ahí que tiene pero vamos a ver las dos ideas Toledo y el río personificación de los dos Toledo es muy idealista y piensa que va a encontrar las glorias pasadas y el río pues es mucho más realista y en cambio no piensa así cree que él pues que él está confundido equivocado bien pues vamos a leerlo Toledo se asoma al río como buscando en sus aguas la causa de su delirio cómo no estar conturbado si aún resuenan por sus calles las huellas de su pasado el río sonríe y calla mientras circunda Toledo como un collar de esmeraldas que da esplendor a su cuello en lo alto con nostalgia se empinan con desmesura la catedral y el alcázar creerán desde su altura que reencontrarán la magia que hizo en Toledo el milagro de convivir tres culturas que a lo largo de la historia siempre se han dado la espalda Toledo aún conserva sus murallas y sus delirios le llevan a creer que volverá a recobrar la grandeza que conquistó en mil batallas aún recuerda que fue un reino luego capital de España más ese tiempo Toledo es imposible que vuelva como nunca volverá el agua que ya es pasada mientras circunda Toledo rinde admiración el río a esa ciudad al Guajara comprende sus pensamientos más él no toma partido sabe dónde está la raya Toledo con sus delirios el río sonríe y calla bueno pues aquí tenemos que comentar también una cosa que ha puesto la conjunción adversativa más que es un arcaísmo porque ahora mismo no se lleva pero efectivamente la ha puesto como para rememorar glorias pasadas y desde luego le viene de maravilla para rememorar otras glorias pasadas y por otra parte también supone un contenido de frustración porque Toledo es muy idealista y el río es muy realista y le dice no, no, que esto no puede ser así ¿eh? bueno pasamos entonces a otra a leer otra nube de las mil caras este poema de nube de las mil caras pues presenta la influencia de Federico García Lorca en las metáforas finas preciosas que hace tomando como base los elementos de la naturaleza y sobre todo elementos vegetales ¿eh? y dice de la siguiente manera solitaria sobre un limpio cielo azul como un suspiro de nata vuela cambiando sus formas una nubecilla blanca ahora es un barco velero ahora una caracola una casita encalada un sombrero una farola ahora se divide en cuatro redondas perlas de nácar poco le queda a la nube de estar jugando ella sola el juego de las mil caras hay otras nubes que llegan como las aves en bandadas y acabarán fusionándose con la nube solitaria y en conjunto todas ellas con sus uniformes blancos de jazmín y de albahaca continuarán con sus juegos como en un baile de máscaras hasta que llegue el ocaso y las tiñan en naranja y de aquí pues eso que tiene la influencia de Lorca y que tiene unas metáforas muy bonitas preciosas pero sin la tragedia que tiene Lorca claro el romacero gitano es mucho más trágico hay aquí otra de nubes también en la que presenta dos símbolos nubes blancas es todo aquello que nos ocurre bueno y nubes negras todo lo que nos pasa de malo también presenta algunas antítesis y algunas metáforas muy bonitas al estilo de Federico García Lorca nubes blancas nubes negras vapor en la realidad aunque las vemos distintas como el yin y como el yang ambas dos se complementan dicen que las nubes negras en el color llevan drama son presagio de tormenta tristeza y desconfianza en cambio las nubes blancas parecen flores de albaca de almendros y de cerezos de densos grumos de gasas y bocaditos de nata que nos alegran la vista y nos envuelven los sueños de ilusión y de añoranzas nubes negras nubes blancas vapor en la realidad aunque ambas se complementen una es el bien otra el mal según desaten tormentas o nos den serenidad una cosa que me llamó muchísimo la atención aunque ya digo que todo me ha encantado pero tiene aquí una serie vamos a ver un poco con la influencia de Ramón Gómez de la Serna las realidades sí las realidades de Ramón Gómez de la Serna en las que mezcla la metáfora más humorismo luego mezcla hace también palabras de doble sentido frases de doble sentido que se utilizan verdaderamente en el chiste son así los guisones son los únicos animales a los que no les importa cómo le sienta el abrigo otra dice el caimán por solidaridad hizo la promesa de no calzar nunca zapatos de piel de cocodrilo ahora aquí tenemos en la próxima siguiente es que mosca está tomado en dos en dos contenidos vamos tiene doble significado la mosca es insecto pesado y reiterativo es velocísima en evitar que la caces por si las moscas bueno luego tiene también otras cosas que también me han llamado mucho la atención que son a ver tienen que estar por aquí es que esto son pequeños micro relatos pero que en el fondo son una especie de chistes porque también tienen palabras de doble sentido y frases de doble sentido dice dice un nazi el juez que levantó el cadáver aseveró se hundió y no pudo salir a flote es como si un gran beso de los pies le hubiera impedido nadar el ahogado era comedido en todo y presumía de ir siempre por la vida con pies de plomo su error fue empeñarse en cruzar a nado el río es que es muy gracioso porque además tiene una hipérbole una exageración una ponderación desmesurada era tan tan dado a rememorar el pasado que de tanto echar la vista atrás le salieron los ojos en el cogote me gustan muchísimo sobre todo los poemas últimos que tiene y va a leer uno porque me encanta en él da gracias a Dios y manifiesta su sentido religioso ahora cuando me pesan las piernas y a un leve bastón me atenco ahora cuando mi vacilante andar es corto pesado y lento ahora cuando aún mantengo vivo lo vivido en mi aún vivo pensamiento solo me queda Señor darte las gracias por ello me ha encantado esta y luego como prosa poética he cogido también un fragmento de cuenta que está por aquí que la compara con una nave casi aquí están a 262 262 la verdad es que en este pequeño fragmento en prosa es prosa poética la prosa poética se diferencia del verso en una cosa os lo digo en que no tiene las características formales del verso rima medidas todo el facto de eso pero si tiene muchos adjetivos mucha adjetivación y palabras muy bonitas de manera que llegan mucho al sentimiento y a la emoción en este fragmento que es prosa poética que se titula Cuenca la compara con una nave y mediante una serie de adjetivos epítotos y valorativos que los ha puesto el propio poeta también según su forma subjetiva de pensar pues efectivamente también recalca ese aspecto mágico de la ciudad de Cuenca ciudad embrujada nave encallada entre riscos y mágicos abrecifes de piedra tallada a través de los siglos por todos los vientos erguida y retadora déjase acariciar sus pies por las apacibles corrientes del Júcar y el Huescar dos ríos reposados y tranquilos que cuando han sacado su mal genio han sido capaces de crear a su paso un paisaje de ensueño mientras muestra al mundo orgullosa el espléndido mascarón de proa de sus casas colgadas desafiantes al vértigo encantado de un abismo impasible envidio al águila que surca en los cielos limpios de Cuenca llevando el paisaje de añeja piedra encantada en su vuelo y envidio el suelo donde convertidas en arte se asientan las piedras de esta ciudad mágica Cuenca bueno pues aquí se termina aquí terminamos buenas tardes a todos y después de escuchar todo esto la verdad es que si hay alguien emocionado en esta sala en estos momentos me temo y estoy seguro que soy yo no creo que me hagan los nervios por lo que no me dejen hablar o algo así bueno yo lo primero que quiero hacer es abrir un poco el ramillete de agradecimientos y empezar lógicamente por Paco y en su nombre a la asociación cultural Coral Cantorey de los que muchos componentes están aquí compañeros de hace ya muchos años de cantos y de viajes y cosas de estas y porque ellos me arroparon desde el primer momento que surgió la idea de que fuera a través de la Cantorey y como me esto hicieron que no le acabe que dispusieramos de este salón que prácticamente es una sala de conciertos o de gran teatro pero bueno por lo menos estáis a gusto y continuar lógicamente con Ángel el editor y darle las gracias porque es la segunda vez que hace que un libro mío pues vea la luz editorial gracias Ángel ¿hablamos siempre? ¿eh? ¿qué se acaba así? no lo sé yo pienso personalmente que creo que he terminado mi ciclo mi ciclo literario no sé porque ahora en estos momentos para recordarme de mi segundo apellido te voy llamando el carnet de tierra o sea la cabeza está en otra cosa pero bueno y como no darle las gracias a María José Prieto que verdaderamente nos ha dado una lección magistral sobre todo esto y después yo creo que ha sido demasiado embadaosa con lo que ha dedicado yo hacia mí y vamos me has tenido todo el tiempo casi como en una nube yo creo que no soy ese que comentaba ella pero bueno los que reconocen tantos años no habrán visto que no soy todo eso que decía así que gracias de todas formas de todas maneras para mí ha sido un honor que María José se haya alineado en presentar esto dada precisamente su altura literaria y de cultura bueno y por último a todos vosotros ya que desde aquí no puedo daros un abrazo lo doy simbólico gracias gracias por haber acudido aquí porque yo estoy convencido que muchísimos de los que estáis aquí creo que habría cosas más interesantes que hacer en este momento pero me estáis arropando y eso para mí de verdad que vuelvo a decir al principio me está creando una emoción tremenda al margen ya lógicamente de oír el propio poema que ha leído Ángel me ha preguntado si me ha gustado como lo ha leído y he dicho me ha gustado hasta mí me ha gustado hasta mí y luego le he preguntado lo he escrito yo esto porque me ha gustado como he leído por el mundo claro lo lee el editor lo ha hecho con mucho sentimiento y muy bien bueno pues yo quisiera me queda por último el dar las gracias a dos a dos grandes amigos a dos íntimos amigos que todos la mayoría de vosotros conocéis uno es un gran cantante barito y el otro es un auténtico un auténtico mago de los teclados que es él es José Antonio León José Antonio para los amigos y compañeros y el mago de los teclados es José Miguel Díez que también tuvo una época en que también formó parte de la Coral Cantoré aunque por poco tiempo es verdad pero también tiene ahí sus pequeñas raíces bueno pues estos dos amigos se han llenado el colaborar precisamente en este pequeño momento en delitarnos con algunas canciones que vienen al caso yo me gustaría pues que haya precisamente después de toda la la lección lo mismo que Paco todo esto pues un pequeño descanso musical que nos van a dar José Antonio no sé cuándo me andan y José Miguel sí y nos van a delitar con todos he de deciros también voy a hacer que tanto José Miguel Díez como yo pues ha habido un momento en que nos turnábamos él estaba en el hospital y entonces yo pues le preguntaba iba a ir a urgencias y entonces me decía ahí suba tu habitación y de pronto lo llamaba vete tú porque me dejan a mí dentro aquí y esto es basado por lo menos tres veces y parece que los dos hemos salido afortunadamente y no sé los años que nos aguantaréis todavía pero aquí estamos él con la música y esto bueno nos van a interpretar dos preciosísimas canciones una americana y otra alemana que ellos nos dirán lo que vamos a ver adelante cuando queráis bueno en las canciones que hemos elegido lo hemos hecho pensando que para Pepe las dos cosas más importantes dentro del mundo del arte son la música y la poesía y hemos buscado canciones que tuvieran algo que decirnos a nosotros de cómo es Pepe de los poemas de Pepe entonces la primera canción viene a decir que para nosotros hoy el mundo es maravilloso y es maravilloso en esta parte del mundo donde tenemos la alegría de contar con Pepe Pepe lo ha dicho Paco es algo muy especial para todos entonces nosotros hemos pensado que esta primera canción es una canción americana Cuau Tawanda que mundo maravilloso se ocupa de las cosas sencillas de la vida se ocupa de los árboles verdes se ocupa de las nubes del cielo de la amistad de los niños se ocupa de todas esas cosas maravillosas pequeñas que nos hacen feliz la vida esta canción como todos sabéis la ha cantado muchísimo al ver siempre Luis Armstrong y la verdad que le da un estilo muy diferente al mío me perdonáis pero bueno yo haré lo que pueda y entonces pues vamos a empezar con esta canción si perdona José Antonio perdona antes quisiera leer la traducción pues a la letra que sea que mundo tan maravilloso veo árboles de color verde también rosas rojas las veo florecer para ti y para mí y pienso para mí que mundo tan maravilloso veo cielos de color azul y nubes de color blanco el brillante bendecido día la oscura sagrada noche y pienso para mí qué mundo tan maravilloso los colores del arcoíris tan hermosos en el cielo están también en las caras de la gente que pasa veo a amigos estrechándose las manos diciendo ¿qué tal estás? en realidad están diciendo te quiero oigo a niños llorar los veo crecer aprenderán muchos más de lo que yo nunca sabré y pienso para mí qué mundo tan maravilloso sí pienso para mí qué mundo tan maravilloso es un gran maravilloso ¡Gracias! 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 La segunda canción que vamos a cantar... Luego viene a Pepe con los pueblos, que es lo que esperamos... Y que mejor que después... ...la podría decir, bueno, si pensáis... ...para que Pepe nos envuelva con la magia de sus versos... ...es de Franz Schubert... ...y se llama... ...en el perpúsculo... ...es uno de... ...para nosotros es uno... ...de los más maravillosos líderes de Schubert... ...porque... ...relata... ...otra vez... ...las maravillas de la naturaleza... ...relata... ...como los rayos de sol pintan... ...los polvillos que hay en el aire... ...dándole un dibujo... ...especial... ...como... ...realmente... ...la naturaleza... ...es... ...la parte fundamental de la... ...de la vida... ...nosotros hemos elegido... ...este... ...list... ...esta canción también... ...porque... ...su primer verso... ...viene a decir... ...oh... ...padre... ...qué mundo tan maravilloso... ...bueno... ...leo la... ...la traducción... ...en el crepúsculo... ...qué hermoso es tu mundo... ...padre... ...con sus rayos... ...dorados... ...cuando el resplandor... ...desciende y pinta el polvo... ...con su fulgor... ...cuando el rojo... ...que destina en las nubes... ...cae en silencio... ...sobre mi ventana... ...cómo podría lamentarme... ...amedrentarme... ...perder la fe en ti y en mí... ...no... ...llevaré tu cielo aquí... ...en mi pecho... ...y este corazón... ...antes de romperse... ...be de tus aspas... ...y se alimenta de tu luz... ...no... 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 ...lo que sí verdad es que de mi libro tengo ya poco que decir... ...porque... ...creo que se han sobrepasado todos en decirlo... ...pero sí comentar que es... ...hace honor a lo que... ...a lo que aparece en la portada, ¿no?... ...un calidoscopio... ...¿qué significa esto? ...pues... ...pues... ...todos en verdad es un calidoscopio... ...que es... ...un tubo... ...con tres... ...haciendo triángulos, tres espejos... ...un montón de cristalitos de colores... ...y a darle vueltas mirando la luz... ...y lo curioso, lo mágico de ese juguete... ...pues es que por muchas vueltas que le das... ...tantas vueltas le das como figuras se van formando... ...sin que se repitan... ...es una auténtica... ...maravilla... ...bueno pues eso es más o menos el libro... ...que es un poco un compendio de todo... ...afortunadamente en la... ...en la portada ya dice... ...que hay un estuche ahí donde pone doce calidoscopios... ...y así es... ...así es porque en el fondo se compone de doce... ...yo lo llamo también cuadernillos porque... ...con que tengáis oportunidad de ver el libro... ...de hecho pues... ...cada... ...cada... ...cada grupo de temas... ...se van separando con un cuaderno donde pone el tema siguiente, ¿no?... ...pero dentro de... ...de cada temática que diga como por ejemplo esta... ...algo más serio... ...iba cogerlo más serio... ...pero hay otras que son ironías y futilidades... ...y todo esto... ...según lo que sea... ...pero no hay ningún... ...ningún tipo ni de hilo... ...hilo de conexión... ...ni... ...absolutamente nada... ...cada uno es como decía... ...Maria José... ...el libro por mi cuenta... ...la verdad es que todo eso decía... ...bueno... ...yo lo considero así porque... ...me sale del alma y es como... ...como lo escribo... ...es lo que es lo que escribo... ...tan solo... ...tan solo admito... ...admito ese... ...ese dictado... ...lo que siento... ...y así sale... ...y luego después los erudidos... ...pues a lo mejor dicen... ...pues esto... ...seguramente hace dos siglos lo dijo... ...no sé... ...pero será así... ...bien... ...entonces... ...yo antes quiero también decir una cosa... ...que me había pasado... ...y sería imperdonable... ...y es que tanto Ángel... ...como Paco... ...han hecho mención de un personaje... ...que os estaréis preguntando... ...algunos... ...que quiénes... ...han nombrado a Eusebio Pozo... ...Eusebio Pozo... ...Eusebio Pozo Tejera... ...como segundo apellido... ...que le gusta decir los dos apellidos... ...pues es un escritor... ...ya anda por el cuarto libro... ...también edita en Éride... ...y fue el que verdaderamente... ...se empeñó en que... ...el primer libro... ...pues... ...se editara... ...dándole... ...tal vez a lo mejor... ...pues es lo mismo... ...no sé qué ha dicho... ...de mosca... ...no sé qué... ...¿cómo dijiste?... ...mosca cojonera... ...sí... ...mosca cojonera... ...lo dulcificamos... ...lo dulcificamos... ...lo dices en el libro... ...ah bien... ...es verdad... ...es que es Paco... ...es homenaje a Paco... ...y sí... ...bueno pues... ...entonces empeñó en ello... ...y... ...porque aquel primer libro... ...os aseguro... ...que no estaba hecho... ...para ver... ...una imprenta... ...o sea para salir al día... ...se empeñó... ...salió... ...y bien... ...por eso no dije nada... ...al menos... ...porque no dijo nada... ...alguno... ...por excepción... ...lo fue sabiendo... ...o lo supo de una manera así... ...pero sólo me limité a los amigos... ...a la familia... ...porque no quería comprometer a nadie... ...lo que sé... ...de decir... ...si esto no está para escribirse... ...pues nadie tiene la obligación... ...de sacrificarse... ...de leer un libro... ...y tal cosa... ...pero bueno... ...y este segundo fue distinto... ...fue como ahora mismo Ángel... ...me acaba de soltar... ...el... ...anzuelo este... ...de decir... ...no será el último... ...y tal... ...yo considero que es el último... ...porque yo creo que se me han secado ya... ...las... ...las musas y todo lo que... ...todo lo que compone... ...de escribir un libro... ...pero no lo sé... ...entonces yo... ...pienso que será el último... ...así que... ...esto es así... ...bueno pues... ...dicho esas pocas palabras... ...todo lo que me lo visteis... ...lo voy a leer... ...tan solo... ...eh... ...que cuando los vendes... ...yo no los vendo... ...es el editor... ...pero no... ...que era eso... ...porque no hay... ...pero las... ...ocho y cuarto... ...bueno pues entonces... ...leo solamente tres poemas... ...solamente... ...uno de ellos... ...para que dé pie... ...a una canción... ...que va a ser preciosa... ...así que tranquilos... ...que ya conseguí... ...que dijeran... ...que nos iban a dejar... ...un poco tiempo más... ...y es precisamente dos... ...dos poemas... ...muy cortos... ...para... ...dedicados a la generación del 27... ...precisamente... ...y concretamente... ...a García Lorca... ...y a Miguel Hernández... ...el primero es un soneto... ...que se titula así... ...soneto para una generación... ...de poetas... ...hubo una vez... ...un grupo de jóvenes poetas... ...con el tiempo... ...generación del 27... ...les llamaron... ...que con su modo de escribir... ...poesía... ...confirmaron... ...que el campo de la sensibilidad... ...no tiene puertas... ...ninguno de ellos... ...al escribir... ...se puso metas... ...y sus poemas... ...por el espacio sideral volaron... ...como ángeles del idioma... ...al que mejoraron... ...creando con sus versos... ...jardines... ...en tierras desertas... ...del grupo dos de ellos... ...tal vez los más osados... ...destacaron por su genialidad... ...y por su fuerza... ...de verde luna... ...Federico... ...y como el Toro... ...Miguel... ...a ambos dos... ...les arrancaron sus vidas... ...abocados... ...mas sus almas siguen vivas... ...o justa naturaleza... ...y sus versos cizarían... ...entre el azar... ...y el laurel... ...y el segundo... ...este ya es muy cortito... ...pero ya no es... ...es... ...preguntas... ...y respuestas... ...y más o menos es... ...interrogantes... ...sobre dos grandes poetas... ...García Lorca... ...y Miguel Hernández... ...¿dónde están aquellos... ...subérrimos poetas?... ...ya no están... ...¿qué fue de aquellos... ...recundos y pletóricos poetas?... ...ya no quedan... ...¿qué fue de la Jaar... ...y del laurel... ...de Federico... ...y de Miguel?... ...son esencia... ...¿a dónde fueron?... ...los fueron... ...a las tinieblas... ...pero dónde se encuentran... ...brillando entre las estrellas... ...y cómo fue su paso por la tierra... ...corto y veloz... ...como el paso de un cometa... ...que se llevaron... ...su verbo... ...que nos dejaron... ...su verbo... ...que nos legaron... ...su estela... ...capañoso... ...que nos dejaron... ... ...de aquella... ...maravillosa... ...geración... ...queremos... ...recitar... ...con acompañamiento... en música de Alberto Cortés, un poema de Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla. Este poema todos sabéis que lo escribió cuando estaba en la cárcel y recibió una carta de su mujer en la que le decía que su niño y ella, su niño a través de ella, no recibía muchos días más comida que cebolla. La verdad que es uno de los poemas más sobrecogedores del siglo XX. Yo quería pediros un favor, que entre estrofa y estrofa os unáis todos a la nana y hagamos el sonido que yo llamo de fantasmita, el sonido... ¡Uuuu! Yo intentaré más cárcel, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! La cebolla se escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se adelantaba. Pero tu sangre es garchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna. Serra bailo a hilo sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna cuando es presidizo. Tu risa me hace libre, me pone ala. Soledad de suequita, cárcel me arranca. Loca que vuela. Corazón que en tus labios relantaquea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser mío, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al estarme se ríes con cinco azares. Con cinco diminutas, ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos, serán mañanas. Frontera de los besos, serán mañanas. Cuando en la lenta luna, sientas un arma, sientas un fuego. Correr dientes abajo, buscando el centro. Correr dientes abajo, buscando el centro. E finalmente perfrímosle a la진. Correr dientes amigas. Obviamente se llevan ni de las flores. Aquí duration-los sonrán. Obviamente还 una agotación de la arte. Con cinco dientes, tendume la arguinga a las Deuseth. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, cuarta o quinta y antes y me da no sé por dónde voy. Fantástico, José. Y el maestro Teclarita también. Bueno, ya solamente tres cositas, o sea, que ya no os sacrifico más. Uno de ellos es un soleto, pero son cortitas, que es grabado sobre un álamo maltrecho. Reflejando en su rostro estar triste y desolado, se hallaba un hombre solo, amargado y afligido, junto al tronco de un viejo árbol que han talado y que con él se han llevado, su recuerdo más querido. El árbol, un viejo álamo ajado y malherido en su interior vacío, seco, podrido y desanunciado, fue condenado a no poder vivir más lo ya vivido, ser notario, testigo, juez y parte del enamorado. El hombre ya mayor evoca con pesar ensimismado el día tan lejano en el que con amor enaldecido, los dos dejaron sus nombres y un para siempre grabado. Sobre la piel de aquel maltrecho álamo batido, leía Antonio y María y creía tenerla a su lado. Sin héroe y sin árbol, todo le es ya sombra y olvido. Una segunda también es corta y más ligera, como decía María José, pero dedicada, bueno, como tengo la dedicatoria en el libro, pues la digo y ya veréis. Son a dos personas muy queridas, muy queridas. Una de ellas es mi esposa, Nines, estará por ahí, y el otro soy yo, pues sé que... Quiero que vamos con la cuenta que nos tiene. Apenas sin darnos cuenta. Para ti, Nines, y para mí mismo, como colofón de los 50 años que ya llevamos y conllevamos juntos en el teatro de la vida. Dice, como cuentas de un rosario de las de rezo en novena, nos han pasado los años sin apenas darnos cuenta. Qué viejo es aquella primera vez que nos dijimos te quiero. Qué cerca, rozando ya la vejez cuando el tiempo nos plantea, cuál de los dos seguirá primero. Entre medias día a día, toda una vida de ensueños, decepciones e ilusiones compartidas. Cuatro hijos, ocho nietos. Y la nostalgia ya adherida a nuestra piel de tantos momentos buenos. Eso sí, con sus luces y sus sombras, con sus temores y miedos, alegrías, esperanzas, como tantos en la vida, más o menos. Apenas sin darnos cuenta, nos han pasado los años. Se acumulan los recuerdos y se alejan las vivencias. El tiempo pasa tan rápido que nos sirve de consuelo el que partiremos juntos, a la vez, sea cual sea el primero. Con permiso. No he oído las gracias de mí, señor, no sé qué respuesta. Vas a hacer llorar, puñado. No, es que paso. Es lo que tiene la familia. Bueno, solo este ya os dejo de atormentar. Caída de la hoja de un árbol, de un viejo árbol. Este me da la sensación, no porque si estos son muy jóvenes generando, pero los que ya están como yo, ahora dos o tres por lo menos, que creo que a lo mejor se sienten identificados con el final del verso. Y es un poco lo que María José daba a entender de cómo aprovechando un verso donde empiezo como niño, pero al final le dejo un hueco a lo que siente uno ya con estas años de retirada. Caída de la hoja de un viejo árbol. Era en otoño y muy niño. Recuerdo que me quedaba ensimismado mirando cómo se desprendían del árbol aquel, un viejo plátano de sombra centenario, sus grandes hojas que buscando el suelo planeaban el aire como aviones de papel. Eran hojas muy grandes, con muchos picos, de un color ocre, cuero o dorado amanecer. Atrás habían abandonado su gama de verdes intensos, brillantes, como en cualquier belger. Hojas verdes que alegraron una primavera y un verano que las maduró hasta envejecer. Siempre con empeño me fijaba en una hoja que creía a punto de ceder. Huelve a decir que casi nunca acertaba, mas por amor propio siempre lo intenté. Llegado el momento, quedó solo una hoja, mas bien pequeña, menudita, por caer. Yo la miraba sola entre las ramas, única. Así pasó un día, luego dos y luego tres. Al final, un brusco y allá de golpe de viento desprendió la hoja y la hizo remolar por el espacio. Yo seguía con la mirada sus movimientos hasta que se puso en el suelo, muy despacio. El plátano quedó mustio, solo con sus ramas, lamentando su suerte ante un invierno cruel. Vivirá agazapado como muerto unas semanas para luego en primavera con más fuerza, renacer. Es un ciclo natural que se repite cada año. Hojas de árboles que gozaron del sol hasta caer cuando han quedado atrás los calores del verano. En la naturaleza es un rito. Nacer, morir, renacer. Ahora mi vida encuentra con el pasar de los años muchas semejanzas con el árbol aquel de mi niñez. También para mí pasaron la primavera y el verano con sus orgías de verdes, como en cualquier vergera. Llegará, no cabe duda, ese golpe de brisa en mi vida que abatirá la pequeña hoja que aún está por caer. Ignoro cuánto tiempo permanecerá en la rama adherida. Si así pasara un día, pasaran dos o pasaran tres. Solo sé que cuando mi última hoja desprendida... Perdón, solo sé que cuando mi última hoja desprendida busque el lecho planeando como un avión de papel, el árbol ajado y cansado de lo que ha sido mi vida desaparecerá en el invierno sin poder jamás reverdecer. José. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la FENAC de Majadahonda, mañana sábado 16 de abril a las 7 de la tarde, María José Prieto Vázquez presenta su última novela, Detrás de la penumbra. Antes de despedirme, lo que sí quisiera es agradecer al Teatro Miria y a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy podamos estar todos aquí. En primer lugar, mi agradecimiento. En segundo lugar, a todos vosotros, porque sin vosotros y los lectores el trabajo de un autor o de un editor no tendría sentido. Vosotros sois los que dais contenido a nuestro trabajo. Gracias a Paco, gracias a María José y sobre todo, gracias Pepe por hacernos participar de esta maravillosa aventura. Muchísimas gracias. 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 Unfé. Y dos caballeros. No, que se cree que hemos visto esto. Gracias por ver el video.